Hola queridos amigos, les habla el Padre José Eugenio Hoyos. Ahora estoy colaborando con la Arquidiócesis de Cali en la Pastoral Social. Quiero enviarles un mensaje de hermandad a todos ustedes para que reaccionemos, para que pensemos sobre todo lo que está sucediendo en estos tiempos de protesta, tiempo bastante largo que llevamos. Queridos hermanos, es importante protestar, claro que hay que protestar, saber protestar, protestar pacíficamente, sabiendo que estamos viviendo años de frustraciones, de promesas, de gobiernos, etcétera, que tienen frustrada a toda una población. Sí, porque queremos mejorar y es el bienestar de todos. La pandemia también no ha ayudado mucho, mis queridos hermanos, que los confinamientos ayudaron para que la gente se frustrara mucho más. Y yo quiero pedirles a todos ustedes que entremos, entremos a tomar conciencia. Lo que tenemos es que buscar la paz, que luchemos en este momento, pero por el bienestar de todos. Y yo creo que es importante. Muchos han marchado y siguen marchando de una forma pacífica, culturalmente, mostrando lo lindo del Valle del Cauca, de Cali, de Colombia. Pero basta ya, no más muertes. Lo que más nos duele, mis queridos hermanos, es de que sigan las muertes, de que siga el abuso policial o a veces la bota militar tan fuerte. Yo creo que tenemos que respetar las fuerzas militares y la policía. Sí, sí. Pero que también sea de parte y parte, mis queridos hermanos. Porque el país, ni una muerte, una sola persona fallecida, una persona sacrificada, por eso que estamos viviendo, es muy duro. Pero vamos a analizar ciertas cosas. Primero, estamos ya comenzando a vivir el hambre. Visité varios supermercados, mis queridos hermanos, que estaban medio abiertos. Y hay absolutamente cero alimentos. La gente haciendo bastantes filas y sale muy desilusionada porque no hay nada. Vemos que los productos básicos del hogar se han acabado. Y esto, pues va a atentar contra niños recién nacidos, contra los ancianos, personas enfermas. Vemos que la escasez es tremenda. También las mascotas, los animales están aguantando hambre. Pensemos en esto. Usted que ha continuado con estas protestas. Sí, ahora sigue lo de la salud. Pero utilicemos otros medios que nos puedan ayudar. El aislamiento de la gente, transporte público. Los bloqueos a las calles y carreteras no dejan pasar el abastecimiento. No dejan pasar las ambulancias. Esto no debe suceder en un país civilizado y hermoso como Colombia. El bloqueo de las carreteras no ayuda a nadie. El perjudica es a los pobres. A los pobres, atención, queridos hermanos, a los pobres. El desabastecimiento es brutal, brutal, mis queridos hermanos. La gente no puede, los campesinos no pueden bajar sus alimentos, sus productos a los mercados. ¿Por qué? Se acabó la gasolina, increíble. O hay gasolina, pero no la pueden llevar hacia ciertos lugares. Y eso nos va a perjudicar a todos, a todos. Usted es marchante y yo también, que he marchado. Yo el 28 participé. Sigo participando y he visitado ciertas comunidades. Y les cuento a ustedes, mis queridos hermanos, que basta ya. No podemos seguir más. No hay gas ni oxígeno para los enfermos que están en el COVID en los hospitales, en las UCI, mis queridos hermanos. Nosotros también tenemos que pensar que podemos indirectamente ser culpables del fallecimiento de algunas personas. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Nos estamos enfrentando entre colombianos. ¿Hasta cuándo, mis queridos hermanos? Nosotros mismos estamos ideando una guerra civil. Y esto no puede ser. Ya escuchamos que en algunos sectores, los escoltas de los que más tienen, abusan con los que no tienen. Esto es fatal, terrible, fatal, mis hermanos. Nunca he visto. Falta de autoridad. ¿Qué pasó? Ya no tenemos líderes. No hay líderes. Los jóvenes tuvieron que tomar el liderazgo, mis queridos hermanos. ¿Dónde están los congresistas? ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los gobernadores? Tratando de tener mesas de diálogo en todos los estamentos. Hasta con los revolucionarios, con los incendiarios, con la fuerza pública, con la gente del pueblo, con los intelectuales, con la iglesia. ¿Dónde están esas mesas de trabajo, de diálogo? También, ¿será que estamos aplicando una revolución, como dijo alguien, molecular disimulada? Recordemos que está fundada por Vladimir Lenin para desestabilizar el país y las sociedades. Mucho cuidado. Seamos creativos. No repitamos las mismas defensas de Venezuela. Con los cacerolazos, utilicemos otras cosas. El oratón por la vida, por ejemplo. Por ejemplo, salgamos a orar, 7 de la noche, 8 de la noche, rezar los rosarios, apararnos al frente con las banderas, que haya música. No necesitamos ir a las calles. Desde nuestras propias casas, hogares, etc., podemos hacerlos. Yo sí le pido al gobierno que congele, por favor, los impuestos. Que además de eso, están llegando los recibos de la luz y del agua en plena pandemia. En pleno momento, estamos viviendo duros, de conflicto social, altísimos, a los más pobres. ¿Hasta cuándo les vamos a desangrar a nuestras comunidades? Que se formen esas mesas de trabajo, donde hay inclusión y empoderamiento de los jóvenes. Los jóvenes han alzado la voz, nos han dado un gran ejemplo, pero también muchos de ellos han perdido la vida. Sí, también los policías son hermanos nuestros. Los del ESMAD son también hermanos nuestros. ¿Por qué no podemos convivir? Si nosotros mejoramos la vida, la calidad de vida, si hay una inversión social, si tratamos de no explotar al más pobre, acabarlo de exprimir con lo poco que tiene, entonces no puede haber una reconciliación. Pero yo sí los invito a que nos reconciliemos y entremos a un diálogo. Que la oración tenga un gran poder. ¿Hasta cuándo, mis queridos hermanos? Los huevos que antes alguien dijo que eran a mil ochocientos, ahora encontramos casi a dieciséis mil. La leche no hay, los animales están aguantando hambre, no hay carne. ¿Eso era lo que queríamos? El que se está predicando aquí son los más pobres. Esto no quiere decir que no tengamos que tener nuestra voz de protesta, pero pacíficamente. Yo te invito a ti, mis queridos hermanos, a que reacciones, no más muertes. No podemos permitir que una vida más se gaste. Que se asesine una persona porque salió a protestar. No, hay otras formas de poner el orden. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, y acepto todas las opiniones. Pero que su opinión sea constructiva para que este país salga adelante. Para que todos como colombianos nos demos la mano, construyamos un país tan hermoso. Un país de tanta cultura, un país de grandes deportistas, de grandes pensadores. Y hagamos el mejor país de todos. Se puede, se puede, pero que haya cambios y que el gobierno reaccione. Que el gobierno sea mucho más justo. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Y una bendición en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, santamente. Espero tu opinión. Dios te bendiga.